No tengo tiempo, ni quiero perder el poco tiempo que tengo en comentar hipótesis, conjeturas o rumores. Sinceramente, tenemos en la Fiscalía demasiado trabajo como para estar perdiendo tiempo en comentarios, en comentar hipótesis, conjeturas, rumores. Francamente, dedicamos toda nuestra energía, y cuando digo nuestra, hablo de todos los fiscales, en trabajar en la función que la sociedad nos asignó, que es el combate a la delincuencia. Esta institución y este fiscal tienen un profundo respeto por la institucionalidad. El relacionamiento entre las instituciones del Estado, de una sociedad democrática, de un Estado de Derecho, es absolutamente fundamental, y creo que no tenemos que andar, por lo menos yo, en el rol que me toca cumplir, planteando un día sí y otro también otras cuestiones. En lo personal, el fiscal de corte, ¿cómo está hoy? En lo personal, ¿cuál es su análisis? Porque este legislador decía que el fiscal de corte está debilitado. ¿Usted cree que ese relato que se instaló en su momento con el CPP, de otra administración política, este relato ahora que se está instalando por parte de Cabildo Abierto, puede llegar a afectarle? No confunda mi silencio con debilidad. Gracias. 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 Gracias.